ya tenemos la mandala base yo lo que voy a hacer ahora es eliminar todas las líneas porque si no las elimino cuando yo pase por ejemplo este amarillo entonces se me va a ver entonces se va a ver la línea de abajo y eso no es lo que queremos entonces vamos a borrar vamos a empezar con los colores yo voy a empezar con el verde la mandala le vamos a hacer el centro verde entonces vamos a empezar con dos colores primero vamos a poner el color de fondo que sería el color que va a ocupar el pétalo completo yo siempre relleno a base de líneas aunque me toma más tiempo pero el trazo queda uniforme aquí si lo hago rápido entonces así lo vamos a hacer en todos los pétalos en todos estos pétalos lo pueden hacer horizontal lo pueden hacer vertical lo único que ahí ven la diferencia entre este pétalo o sea se ve totalmente diferente y eso no es lo que queremos entonces vamos a elegir yo voy a elegir este que para mí es más fácil entonces son líneas aunque vean que parezco que hago así solamente tengo líneas inicio en ese mismo lado siempre termina en el mismo lado evitando pasar por encima porque cada vez que pasan por encima del mismo color los marcadores sharpies que son los que estamos usando ahora nos da un tono más oscuro si ven mira este tono como está más oscuro que éste entonces así sucesión vamos a coger el segundo color que es este este que es más oscuro y vamos a tener la mano totalmente floja y vamos a hacer este trazo es una factura vamos a no nos vamos a apretar no vamos a hacer esto lo que vamos a hacer es lo que vas a hacer es que vas no vas a hacer presión sino que vas a hacer la línea suave 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 si ves la diferencia entre esa línea y esta línea suave y despegando entonces este movimiento siempre tratando de empezar desde el mismo centro porque entonces aquí se nos va a ver más oscuro y aquí se va a degradar el color que eso es lo que queremos porque cuando aquí se degrada el color entonces automáticamente este color se va a mezclar con este color miren el ejemplo aquí de lo que vamos a hacer si ves si ves se van mezclando los dos colores y eso es lo que queremos hacer entonces volvemos a nuestra uno y volvemos con nuestro verde oscuro entonces empezamos desde el centro siempre desde el centro hacia fuera haciendo el movimiento haciendo el movimiento que les dije anteriormente yo no voy a hacer muchos ni los voy a llegar muy arriba porque no lo quiero sobrecargar porque ya tengo los bordes los tengo de un verde de un negro oscuro entonces vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos ahora vamos a ir con nuestro verde claro Chantal pero si ya usamos el verde claro para que lo vamos a usar de nuevo pues para darle el para hacer que se mezclen los dos tonos siempre o sea pueden dejarlo así si desean si les encanta así feliz si no pueden intentar pasar el color base por encima no tiene que llevar ningún sentido simplemente rellenan todo del mismo color base también pueden hacer uno que otro más efecto yo siempre uso una hoja debajo para no manchar ya ven miren aquí entonces eso lo vamos a hacer ya ven la diferencia aquí se ven ya más mezclados los colores no se ve en la línea tan fuerte y aquí sí entonces esa es la idea de este vídeo que aprendas a mezclar hacer las degradaciones con charpi entonces ya tenemos nuestro centro listo con solamente dos colores ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar tres colores tres degradaciones entonces qué colores voy a usar voy a usar azul voy a usar estas tres degradaciones de azul yo siempre los tengo en orden más claro intermedio y más oscuro entonces cómo vamos a tratar el tema cuándo son tres colores primero segundo tercero cuando terminamos del tercero volvemos primero segundo tercero es decir primero la base como habíamos hablado siempre en una misma dirección ya tenemos la base me encanta ese azul entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger entonces el color intermedio que viene siendo este no es mucha la diferencia pero ya verán que sí es la diferencia que aquí sí se ve entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo mismo que hicimos acá lo vamos a hacer acá iniciando en el centro y levantando hacia los lados recuerden no apoyar su marcador o felpa depende de qué tipo de sharpie esté usando entonces vamos a hacer este pétalo primero completo y luego entonces vamos a hacer los demás vuelvo y coloco en su lugar color intermedio y ahora vamos con el color oscuro marcador punta punta fina igual lentamente una combinación entre lento y rápido entonces este color oscuro el tercer color no puede pasar el segundo color este sí no puede pasar el color intermedio ¿por qué? porque si lo pasa entonces no estaríamos viendo el color intermedio vale la redundancia entonces acabamos con este y vamos de nuevo con el del medio y volvemos a hacer exactamente el mismo proceso si ven cómo va mezclando el color mírenlo aquí vamos a darle un poquito más de zoom para que si lo puedan ver aquí miren cómo va mezclándose el color entonces una vez terminamos con el segundo color nos vamos con el primero que viene siendo nuestro color base vamos es más vamos a dejar este así y vamos con el otro pétalo para que vean la diferencia cuando le colocan el color base encima entonces volvemos a hacer el mismo proceso entonces ahora vamos a ver la gran diferencia vamos a poner nuestro color base sobre este que ya está seco lo vas a aplicar en la misma dirección que le aplicaste mira la diferencia si ves cómo se puede percibir más la degradación en este que en este entonces por eso siempre es importante ver las diferencias y inventar tratar y nos vamos a hacer entonces ahora terminamos con los azules y el próximo color va a ser naranja aquí tenemos los tres colores no están en orden entonces aquí están en orden base intermedio color fuerte y así mismo los vamos a poner vamos a voltearlo en esta posición y vamos a rellenar todo el pétalo ok entonces ya tenemos nuestro pétalo forrado ahora vamos a hacer una técnica diferente esta técnica se trata en la en puntos vamos a agregar muchos puntos todos de la base de fondo este es un poquito más dilatada más detallada pero es hermosa entonces que vamos a hacer vamos a dividir imaginariamente nuestro pétalo en tres pues una la base uno que va a ser hasta aquí completo va a ser el color más claro que vendría siendo nuestro amarillo base entonces el nivel 2 digamos que va a ser aquí va a ser nuestro color intermedio el naranja claro y digamos que hasta aquí entonces va a ser nuestro color oscuro entonces vamos a llegar todos los puntos aleatoriamente hasta aquí la leazón I'll send her my heart covered as a gift And I'll bet you'll take it into her sight Este fue el video Yo le voy a agregar aquí en los bordes Le voy a reforzar el negro Solo por reforzar y para que se vea más intenso el color La 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 la, la la la, la la la